Desde sus vacaciones, Cintia Fernández cuestionó la economía de Luciana Salazar. La modelo lanzó un mensaje por Twitter hacia la blonda, una de las figuras más polémicas en el mundo de la farándula es, sin dudas, Cintia Fernández. Ahora que empezó el Mundial de Fútbol 2022, el cual se lleva adelante en Qatar, son muchos los famosos que pudieron viajar para disfrutar de la selección argentina y que alientan al plantel de Leo Messi desde este país. Luciana Salazar es una de las famosas que viajaron y se mostró muy feliz en el Estadio Lusail de Qatar. Sin embargo, recibió algunas críticas. La famosa Cintia Fernández dijo algo muy filoso en Twitter y sorprendió a varios. El conflicto entre Cintia Fernández y Luciana Salazar viene desde hace rato. Lo que sucedió es que, cuando la morocha estaba de novia con Martín Baclini, Luciana era muy amiga de él y hubo chispas. Además, desde que tuvieron un cruce en el ciclo de Marcelo Tinelli, están alertas para atacarse mutuamente. Me resulta muy extraño ver gente tan pendiente de cómo hicieron las mujeres argentinas para estar en Qatar, pero no veo esa misma duda frente a los hombres que son o fueron funcionarios públicos o que deben cuotas alimentarias, escribió Luciana en una de sus stories de Instagram, algo molesta por los dichos de Cintia. Lo de ella es porque no sabemos de qué laburó. Después las otras chicas se la pasan trabajando y viajan con el fruto de su laburo. Pero a Lulu no sabemos cómo le da la calculadora, expresó filosa la morocha. Luego de los mensajes de Cintia sobre el viaje de Luciana Salazar a Qatar, son varios los usuarios de Twitter que salieron a criticarla. Reclama cuota alimentaria, pero como es Luciana Salazar tiramos basura. La doble vara que manejas es hermosa. Sos detestable, y a vos que te importa. ¿Pagaste el viaje vos? Qué envidia, calma que se termine el año, fueron algunos de los comentarios de los tuiteros. ¡Suscríbete al canal!